Buenas tardes Buenas tardes, le hablo Fernanda Aínca, analista del crédito de Banco ICP, ¿me comunico con el señor Mamani? Sí, con él habla Un gusto saludarlo, el motivo de esa llamada es para recordarle que tiene un crédito de 5.000 soles y presenta un retraso de 15 días en su quinta cuota Lo sé, señorita, lo sé Quisiéramos saber el motivo de ese atraso para poder encontrar alguna solución esto con el fin de ayudarlo y que no se había afectado en su línea de crédito por este retraso Mire, he tenido problemas familiares delicados, lo que me ha ocasionado tener que gastar más de lo debido además, como soy el único sustento de mi familia, no puedo darme abasto y no tengo tiempo suficiente para poder acercarme a una agencia ahora mismo Entiendo, es una situación difícil, pero al contar con más días de atraso le va a ir perjudicando su calificación crediticia y aumentaría más los intereses de su cuota ¿Cómo es eso de la calificación crediticia, señorita? Le explico, caballero, los clientes que hacen uso de créditos de los bancos o financieras tienen una calificación según el comportamiento de pago Como usted tiene un retraso de 15 días de pago, tiene como descalificación CPP Que a la larga, si sigue presentando más retrasos, podría llegar a no ser sujeto de futuros créditos Pero yo tengo otros créditos con el mismo banco y no me han hecho ningún problema O sea, por los días que he dejado de pagar Precisamente porque usted es un cliente que cumple puntualmente con sus pagos no queremos que se vea perjudicado Como banco lo tenemos como prioridad Por ello estamos realizando esta llamada para poder atender su problema Entiendo, 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 entiendo Pero uno de estos días me van a realizar el depósito de mi sueldo y ya podré acercarme a cancelar Pero el problema es que ahora no me encuentro en Lima Comprendo, ¿aproximadamente cuándo estaría llegando a Lima? En tres días, señorita El 6 de diciembre entonces estaría llegando a Lima por lo que podría acercarse a ese mismo día a la entidad financiera cercana a su domicilio El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y sábados hasta mediodía ¿Le parece bien a las 3 de la tarde? Sí, señorita A esta hora me estaré acercando en el banco Está bien, caballero Estamos para servirle Cualquier consulta puede llamarnos al 3-11-9898 Que tenga un buen día, señor Mamán Y lo esperamos Ok, señorita, gracias Gracias